Sí, tú y yo nos parecemos ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Gabriel? ¿Carlos? Bueno, Carlitos ¿Mateo? ¿Salao? ¿Mauricio? ¿El mundo? ¿Ramón? ¿Moisés? ¡Claro! ¿Pepón? ¿Miguel? ¿José Carlos? Dani, sí es cierto Mejor para no complicarme desde ahorita Hola, hijo ¿Cómo estás? Este video es única y especialmente para ti Para nadie más Te voy a hablar muy sinceramente No planeo conocerte de aquí a 10 años como mínimo Pero estoy muy seguro que te voy a conocer Ya sabes, la vida Hijo, actualmente me encuentro en el 2016 Y tengo casi 18 años, imagínate Sí, yo también fui joven Y de los guapos, hijo mío Estoy seguro que en la actualidad en la que te encuentras Soy un hombre más maduro de lo que soy ahorita Soy 100% seguro Pero hay cosas que creo que son buenas decírtelas de joven a joven Y este video lo voy a tener guardado toda la vida Para que tú algún día lo veas cuantas veces quieras Te voy a tratar de dar unos consejos Que hasta ahorita yo he aprendido Me han dicho alrededor de este corto, largo camino de mi vida ¿Ok? Vamos a empezar En este camino te juro que hay dos cosas que te van a abrir muchas puertas Constancia y puntualidad ¿Qué onda? ¿Quieres esos tenis? Ve y trabaja por esos tenis Te juro que se te van a ver mil veces mejor que si yo te los hubiera comprado Tú tranquilo, no te preocupes No te va a faltar nada Yo te firmo que no te va a faltar nada en la vida Pero por lo menos debes aprender cuánto valen ganarse 100 pesos Hay una frase que aprendí hace algunos años Y espero que me siga acompañando toda mi vida Sé la persona que quisieras conocer Y eso aplica para toda la vida Sé el novio, amigo, esposo, compañero, hijo, padre Que tú quisieras conocer El hecho de cómo te relacionas con la gente Créeme que tiene un peso muy importante en la vida Así que hazlo bien Todo, neta, todo en el mundo tiene una solución Y si no la encuentras no te preocupes Yo la encuentro contigo Siempre ten en mente que el problema te jode o tú jodes al problema Tú sabes cómo soy desdistraído y olvidadizo Así que no sé qué edad tienes Pero te voy a dar un consejo Enamórate Neta, enamórate de lo que quieras y de quien sea Para eso está la vida Enamórate Ah, no, pero espérate, espérate, espérate Jamás en tu vida vayas a depender de alguien más Ni te vayas a hacer menos por alguien más Ya sea una mujer o un amigo Jamás Lo que quieras estudiar o lo que quieras hacer de tu vida Si es bueno para ti Créeme que tu mamá y yo te vamos a apoyar Otra cosa súper importante Ya sea que estés comiendo un helado con alguna chica guapa O estés en una comida familiar O divirtiéndote con tus amigos O hasta leyendo un libro tú solo Esas cosas tan pequeñas Disfrútalas Porque a esas cositas se le llaman vida Por favor, te imploro Tienes que ver Volver al Futuro Yo sé que ya la viste Pero por lo menos después de este video Vela conmigo otra vez Y ya hablando en serio Por favor, no fumes Yo no fumo y nunca lo haré Te pido que tampoco lo hagas Y si es que vas a tomar Toma de una manera responsable y prudente ¿Ok? Con personas que tengan mucha confianza Está bien, somos chavos Estamos en el mismo canal El rock and roll Las chavas Los autos Sí te van a romper el corazón Y sí, más de una vez Y sí, lo vas a superar No te preocupes Y sí, amigo mío Eso te hará mucho más fuerte A lo largo de tus semanas Trata de mantenerte ocupado, ¿vale? Una vez alguien me dijo Que debes tener tres hobbies Uno que te haga hacer ejercicio Otro que te haga ganar dinero Y otro que haga volar tu imaginación Por ejemplo, este es mi hobby Me hace volar mi imaginación y mi creatividad Y está padre Me divierto haciéndolo Y estoy seguro que tú eres muy bueno para algo en esta vida Ya sea la música Los deportes El estudio Lo que se te venga a la mente Eres un hijo Obvio eres bueno para algo Además, tú estás guapo Obvio por tu mamá, claro Creo que nunca me había puesto tan nervioso A la hora de grabar un video Espero que disfrutes Y aprecies lo más importante Que tu mamá y yo te hemos dado Bueno, te vamos a dar La vida Si antes de que nacieras Ya tengo cosas para decirte Imagínate Lo que te diré en la actualidad Así que habla conmigo ¿Ok? Cuídate Porque eres lo más preciado Que tendrá algún día Te amo Y nos vemos en el futuro Cuídate Y ya por favor Dejan andar todo el puto Metido ahí En el celular de realidad virtual 2.0 Por favor Sé que nos costó mucho dinero O sea, está bien Está bien que seamos millonarios ¿Ok? Está bien que seamos millonarios Pero Ya, ya bájale ¿No? O sea, tranquilízate Si sigues así No te voy a llevar Al yate En la luna De Plutón El sábado No te voy a llevar ¡Gracias!